12 de junio de 1917, muere en Nueva York la concertista y compositora venezolana de fama mundial, Teresa Carreño. Considerada como la más grande pianista de su época, inició sus estudios de piano con su padre Manuel Antonio Carreño y con apenas 9 años de edad, dio su primer concierto en el Teatro Irving Hall de Nueva York. Entre sus obras como compositora figuran, himno a Bolívar, saludo a Caracas y el balsa Teresita. En honor a esta insigne pianista, se inaugura en 1983 el Teatro Teresa Carreño, considerado uno de los más importantes de América Latina, el segundo más grande de América del Sur y el mayor de Venezuela. 12 de junio de 1917, muere Teresa Carreño. ¡Gracias!